Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya Llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina, que tú mueves la cintura con decencia Llegó la noche y un efecto y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Funciona internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día Baile de noche y de día, baile de noche y de día, baile de noche y de día, día, día La noche y de día, 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 día